Música Quiero aprender de memoria Con mi boca tu cuerpo Muchacha de abril Y recorrer tus entrañas En busca del hijo Que no ha de venir Quiero partir con mi canto Tu cuerpo de niñas Y hundirme a vivir Nada me importa a la gente Que opine y se ve Que no me han de entender ¿Cómo explicar que te quiero? Que me sonrío y muero Al verte pasar ¿Cómo explicar que te amo? Si no fuiste el mío Ni lo serás jamás ¿Cómo explicar que me duele? Hasta el aire que juega en tu pelo y tu andar Viva si escuchar mi canto Sabrás que es el santo Que adoro por more Poco me importa la gente Que opina y se ve Que no comprenderán Número en tu pelo y tu 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 tu y 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 sueño que no vuelvo a dar, si tu boca me diera callada la forma del amor y amar, encontraría un motivo de seguir viviendo, de poder luchar, quiero aprender de memoria con mi boca a tu cuerpo, muchacha de abril, y recorre tus entrañas en tu adeligo, que no ha de venir.